Bien, vamos a saludar la presencia de Laura Edith Márez Carmona, ella fue alumna aquí de la institución, fuerte el aplauso conmigo. Sus objetivos van formar parte de un equipo que le permite desarrollarse profesional y personalmente, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante su educación universitaria a través de sus responsables e innovadores. Ella es ingeniera química por la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Estudios Superiores Cuauhtitlán Campo I y su experiencia laboral es bastante amplia. Es ingeniero de procesos, tratamiento de agua y sistema de aguas en proceso Smurfit Kappa México, en septiembre de 2018 hasta la fecha. Bueno, no sé si les voy a leer todo el currículum, es bastante amplio. Mejor que se los platique ella, ¿verdad? Bueno, pues entonces te dejo con los muchachos. Vamos a poner atención, vamos a aprovechar la tarde y sobre todo la experiencia de Laura, que viene a compartirla con nosotros. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos por estar aquí y bueno, felicitar al profesor Enrique que da estas pláticas. Yo creo que es algo muy padre que tal vez a mí cuando yo estuve así como ustedes me hubiera gustado porque pues ves reflejado y ves que en realidad gente que ha estado aquí en la escuela puede llegar muy lejos, tan lejos como ustedes se los propongan. Bueno, yo les quiero platicar un poquito de mí, de pues lo que he hecho después de salir de aquí de la preparatoria y también darles como algunos consejos, no sé si todos ustedes sean ya de sexto año o alumnos que van a salir y me imagino que ya se han de estar preguntando pues ahora qué voy a estudiar, qué sigue después de la prepa, que pues la verdad es algo muy complicado en su momento y una decisión pues que va a tener gran impacto en nuestras vidas. Bueno, como ya les dijo el profesor, yo soy ingeniera química, ingresada de la Facultad de Estudios Superiores de Campo 1 en la UNAM. Mi generación fue del 2012 al 2016 y yo estuve aquí en el Instituto de Integración Cultural del 2009 al 2012. Pues yo en cuanto terminé de estudiar en la universidad nada más pasó como un mes y la verdad pues afortunadamente como al mes que yo salí encontré trabajo en la empresa donde ahora estoy que se llama Smurfit Kappa, se dedica a hacer papel y estoy ahí desde julio del 2017. Yo entré en un programa de trainees y bueno actualmente estoy como ingeniero de procesos en toda la parte de que ve agua y todas esas cosas. Bueno, un poquito de mi experiencia en esa empresa y de los lugares a los que yo he podido ir han sido capacitaciones en diferentes países. En Europa he estado en Reino Unido, en Alemania, en Holanda. También he visitado plantas en Colombia y tuve un curso en la Universidad del Agua en Chicago. Yo tal vez cuando estaba así como ustedes pues yo sí decía no, pues yo quiero seguir estudiando para superarme, tal vez viajar y yo nunca me imaginé que esto iba a ser así como que tan rápido porque yo apenas llevo dos años en la empresa y pues la verdad he visitado así como que un buen de lugares, ¿no? Y eso es como les digo tal vez todos los que están aquí pueden lograr eso y muchísimas cosas más. O sea el chiste es solamente que ustedes se lo propongan. Como les decía, yo les quisiera tocar a lo mejor un poquito este tema, ¿no? Ahorita ya se van a estar preguntando pues, ¿qué voy a estudiar o qué onda, qué voy a hacer después de la prepa? A lo mejor unos ya lo tienen claro, a lo mejor otros pues no saben todavía ni para dónde, ¿no? Para elegir una carrera, bueno también otra cosa de lo que ustedes tal vez ahorita ya deben de estar pensando dentro de sus sueños y aspiraciones es pues qué quieren tener cuando sean grandes, ¿no? A lo mejor para algunos de ustedes lo más importante es seguir estudiando y tener un buen de diplomados, doctorados. A lo mejor para otros dicen no, pues yo quiero ya formar una familia, casarme, tener una casa. A lo mejor para otros su sueño es viajar por todo el mundo. Y yo creo que eso es lo que deben de tener presente, qué es lo que quiere cada uno y nunca se deben de estar fijando qué es lo que quiere el de al lado. O a lo mejor tal vez muchos dicen no, pues es que como mis papás fueron esto, yo también debo de hacer eso. Pero no necesariamente, siempre tienen que ser lo que ustedes quieran. Porque si no va a llegar un momento que se van a sentir súper frustrados y eso es muy triste. A mí me ha tocado llegar a ver, por ejemplo, en la universidad yo tenía compañeros que estudiaban ingeniería química solo porque sus papás los habían obligado. Pero en realidad ellos querían diseño o otras cosas, cosas que pues a lo mejor tú dices ni al caso. ¿Cómo ustedes van a elegir una carrera profesional? Y creo que aquí también tenemos que ser muy realistas. O sea, a lo mejor no para todos son, las matemáticas es un mero mole, ¿no? A lo mejor para la mayoría es un dolor de cabeza, pero pues al final es una materia que ustedes deben de llevar en la prepa. Aunque ya saben, bueno, yo no voy a elegir una carrera que tenga que ver todo el tiempo con matemáticas porque si no, pues ¿cómo le voy a hacer? Otra de las cosas también que deben de saber es en qué realmente son buenos. O sea, es como yo tenía un profesor en la universidad que siempre nos decía y hasta parecía como que chiste, ¿no? De si lo tuyo es el ballet clásico, pues ve y estudia ballet clásico. O sea, ¿qué haces en esta carrera? Es lo mismo que yo les decía. Deben de buscar algo donde exploten realmente lo que quieren ser. A lo mejor, y se vale, yo creo que se vale de todo, ¿no? Si hay alguien que pues en realidad le apasionan los deportes y es muy bueno jugando fútbol, pues por ahí deben de encaminarse. Pueden hacer eso de su carrera profesional o de hecho estudiar algo referente a los deportes. Porque a lo mejor que no les dice ahorita dicen, ay no, pues yo soy muy bueno jugando fútbol y acabo la prepa y me meto a estudiar algo de deportes y pueden llegar a ser entrenadores o coach de equipos europeos. Eso estaría muy padre. Y pues no necesariamente van a tener que estudiar una licenciatura o algo así. Yo creo que eso es lo más importante, que en realidad ustedes sepan qué es lo que les apasiona, para qué son buenos y pues de ahí agarrarse. No importa que la gente diga, ay pues ¿cómo crees? Entonces, muchas veces dicen, no, pues es que de esa carrera nunca vas a conseguir trabajo. O es que esa carrera es muy mediocre porque te pagan muy mal. O sea, muchas veces eso creo que no lo es todo en la vida, sino como se los vuelvo a repetir, que realmente sean felices con el desarrollo que ustedes están teniendo. También hay otra cosa que yo con mi mucha o poca experiencia que tengo, algo que sí les quiero decir. Las cosas y las grandes metas no van a llegar nada más diciendo, ay pues hoy me levanto a las 11 y ya hoy no voy a la escuela, mañana sí, otros días no. Yo creo que sí, el éxito, es como lo dice este iceberg del éxito, necesita muchas, muchas cosas que la mayoría de la gente nunca va a ver y siempre van a decir, no, pues qué buena suerte, no, a él está yendo súper bien. Porque así me ha pasado a mí con compañeros a lo mejor de la universidad, de la prepa, que les digo que me dicen, no, pues es que te ha tocado buena suerte, no, es que tú has tenido buena suerte y por eso has podido salir que a Europa o cosas así. Y claro que no. Yo, por ejemplo, el último año de la universidad, sabía y eso, igual les quiero dar ese consejo, el inglés es una herramienta súper importante que ustedes deben empezar ya a preocuparse. El inglés o algún otro idioma les va a abrir muchísimo las puertas. De hecho, muchas veces, más adelante les cuento por qué esto influye mucho en las empresas. Les digo, yo me iba, me levantaba a las seis de la mañana, iba y estudiaba de lunes a viernes inglés de siete a ocho y media. Después de eso, me iba a trabajar como becaria a medio tiempo. Después de eso, me tocaba irme a la universidad y ya salía como a las ocho, nueve de la noche. Y no, o sea, a veces sí era, pues, muy cansado y yo sí muchas veces llegaba a decir, ¿a poco en serio algún día todo esto va a valer la pena? Y pues cuando tienes la oportunidad de salir y conocer y ya tener un trabajo bien claro que todo esto vale la pena. Pero es como les digo, o sea, no va a ser de que, ay, pues sí, yo quiero llegar a ser el mejor, pero pues hoy me da flojera ir a la escuela y a lo mejor nada más voy el martes o cosas así. No, deben de ser constantes. Y les digo, muchas veces eso la gente no lo va a ver en ustedes y a lo mejor ustedes se han llegado a preguntar, pues es que cómo le hace él para que le vaya bien. Yo creo que todo, todo lo que vayan a hacer en esta vida, por muy complicado que les parezca y aunque llegue algún momento que digan, no, esto no va a valer la pena, ya mejor lo dejo. Eso no es así. Todo tarde o temprano termina siendo recompensado. Y es como les puse esta imagen. A lo mejor nosotros luego pensamos que, uff, todo ya, entro a la universidad, todo va a ser súper fácil. Claro que no, o sea, también nos vamos a encontrar, pues que el camino no es tan fácil como nosotros decimos, que nada más voy, me siento, escuchar la clase y ya. No, o sea, ustedes siempre si quieren lograr algo más, la gente promedio tienen que hacer algo más que la gente promedio. Como yo les digo, tal vez ahorita ponerse las pilas desde ahorita en estudiar algún otro idioma, eso va a ser mucho la diferencia. Bueno, les digo por qué el idioma. Ahorita, en la empresa donde yo entré, yo me llevé como tres meses, fue el proceso de selección para entrar donde estoy ahora. La primera vez fueron pruebas por internet y lo primero que te hacen, examen de inglés. Y también otras como de razonamiento, ya que pasas tu primer filtro, te llaman y estás en una sala más o menos como esta, contra otros 20 candidatos y el personal de la empresa, ¿no? Ahí viéndote, a ver qué haces, te dan actividades, que discutas este tema, cosas así. Y de repente, ¿qué te dicen? A ver, ahora sigan, pero hablando en inglés. Entonces, bueno, pues ya otra vez en inglés. Después de eso, pasé yo a otro filtro, fueron tres filtros esa vez. Para el filtro final, te dicen, no, pues ahora vas a preparar una presentación como si fueras tú el dueño de la empresa y ¿qué vas a hacer? Igual así como, por ejemplo, ahorita estábamos hablando y de repente te dicen, ahora cámbiate a inglés. Y así es como les digo que muy constante están pidiendo otro idioma o alguna otra cosa extra. Desgraciadamente, ahorita aquí en México, para desarrollarte bien como profesional, sí es importante tener una carrera, pero también, como les digo, tener algo más. Entonces, los trabajos que son mejor pagados aquí siempre te van a exigir algo más. Y a la vez, por ejemplo, a mí el inglés me ha ayudado porque si luego hasta yo digo, no, pues qué mala onda. Hay gente que lleva a lo mejor 10, 15 años trabajando ahí y nunca han tenido la oportunidad de salir. ¿Pero por qué? Porque pues se van a capacitar a otro país y si no saben inglés, ¿cómo le van a hacer? Entonces, les digo, sí es muy importante tener su carrera, pero también pues den un poquito más para que les vaya mejor que al promedio. Y creo que siempre tener, o sea, en mente qué es lo que ustedes realmente quieren, pero porque ustedes lo quieren, porque ustedes lo sienten y porque al final se van a sentir felices haciendo lo que están haciendo. Sí, se vale también a lo mejor ahorita elegir una carrera y pues al final ya que están ahí decir, no, pues es que la verdad esto no es lo mío y dedicarse a lo que a ustedes realmente les gusta. A mí me pasó un poco, pero por la escuela. Yo cuando salí de aquí, estuve estudiando como medio año en la UAM, lo mismo, ingeniería química, porque pues yo sí sabía que eso era lo mío, pero la escuela no me gustaba. O sea, no me gustaba ir ahí y a mí siempre me quedó la espinita de entrar a la UAM. Entonces dije, bueno, pues ni modo, ¿no? El que no arriesga, no gana. Dejé el otro medio año, mejor me preparé bien para el examen y ya entré a la UAM. Y fue ahí donde, pues ya, terminé mi carrera. Si tienen la posibilidad de, si ya conocen a alguien de lo que ustedes quieren estudiar y todo eso, pues platiquen con ellos de cómo les va, cómo se sienten, qué es lo que hacen en su trabajo. Y también yo creo que no es difícil, pero no imposible encontrar un trabajo de lo que tú realmente estudiaste. Porque al menos para mí todos los trabajos valen lo mismo, pero, por ejemplo, yo tengo en el trabajo un compañero que estudió lo mismo que yo y a él lo ponen a hacer las funciones de una secretaria. Entonces tú dices, pues sí, no digo que ese trabajo, todos los trabajos son importantes, pero en realidad, pues ya que hicieron todo el sacrificio de estudiar una carrera, busquen desarrollarse de lo que estudiaron. Y bueno, esto es todo de mi parte. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Cómo decidiste que querías elegir la quinta? A mí siempre me gustaron mucho las matemáticas y no es por presumir, pero siempre me iba muy bien en matemáticas. Cuando yo estuve aquí, en ese entonces eran muy poquito los alumnos y no se abrieron todas las áreas. Yo me metí al área de ciencias biológicas. Y yo platicando con el profesor Sixto, ya cuando estábamos, yo creo que como por diciembre más o menos, que es donde ya tienes que ver tus opciones, le digo, no, pues es que a mí siempre me ha llamado la atención que hacer dibujo, las matemáticas y todo eso. Le digo, yo, a mí me gustaría estudiar una ingeniería. Y yo siempre les preguntaba a los profesores, a ver, usted es como de qué me ve cara o para qué soy buena. Y el profe, el que me dijo, dice, no, pues es que ingeniería química, dice, debería checarla, porque no es una ingeniería como que tan aplicada como una civil, como una eléctrica y ves todo. Dice, y pues yo creo que sí, sí la harías. Y sí, pues fue eso como me decidí. Y sí, sí me gustó mucho mi carrera. O sea, es igual como todo, había como materias o cosas así que, pues no me gustaban mucho la atención. Porque igual ya dentro de la carrera tú debes de elegir como para qué lado te inclinas, ¿no? Yo empecé a llevar muchas materias ambientales. Y fue como por ahí por donde yo decidí inclinarme. Y pues es a lo que ahorita me dedico. O sea, no tanto como otros que, como ingenieros químicos, pueden trabajar en un laboratorio. A mí, por ejemplo, algunos laboratorios se me hacían aburridos y no me gustaban, aunque fueran de mi carrera. ¿Entonces, a dónde estudió inglés? Ah, yo estuve estudiando inglés en, iba, por ejemplo, a la universidad. Ahí lo estudiaba, pero pues yo sentía que no era así como que tan bueno. Bueno, entonces empecé a estudiar como que por otras escuelas en Harmon Hall. Y donde de plano dije, no, pues sí me tengo que aplicar. Te digo que me aventé todo el curso de inicio a fin, como durante año y medio en Quick Learning. Pero yo creo que ahorita, o sea, estudiar inglés lo pueden hacer hasta con videos de YouTube, con libros que ustedes puedan descargar. Sí, está padre ir a una escuela, pero pues a lo mejor para algunos los recursos no son suficientes para pagar una escuela. Lo pueden hacer en cualquier lado. Pueden ver videos en YouTube, pueden con esto de las aplicaciones igual estudiarlo. Creo que también algo que les quiero decir es que el dinero no es una limitante para alcanzar tus sueños. Yo, por ejemplo, cuando estuve aquí en la prepa, yo los tres años estuve becada y solo pagaba las inscripciones. Espero que ahorita no me vengan a pedir el moche. Sí, yo, por ejemplo, aquí les digo, los tres años estuve becada y pues la escuela a donde iba, obviamente, saben, la UNAM, te pide 50 centavos al año. O sea, digo, no necesariamente tienes que ir a una escuela privada y créanme que ahorita igual en el trabajo. Por ejemplo, no digo que las demás escuelas sean malas, porque siempre va a depender de ti, no de la escuela en donde estés. Pero en serio, o sea, no hay diferencia entre que tú vayas a una escuela pública que te cobre 50 centavos al año, que vayas a una escuela privada que te, no sé la verdad, ni cuánto te llega a cobrar por una licenciatura, porque ellas son muy caras. O sea, eso tampoco es como que limitante. Pueden estudiar, o sea, tanto el inglés te digo, yo siento que no es necesario estar en una escuela, lo puedes estudiar, pues, en donde sea. ¿Cómo te proyectas ahora? ¿Cómo te ves más adelante? ¿Has ido alcanzando tus metas? ¿Planeando te ves? En un futuro, la empresa, la verdad, donde estoy me gusta mucho por las oportunidades. Lo que sigue para mí, o los planes que tengo, es estudiar una maestría para la parte administrativa, para, pues, seguir escalando algunas otras posiciones. Ya una jefatura, una gerencia. Ese sería tanto mi sueño, como en la empresa donde estoy, también hay la posibilidad de salir a trabajar en Europa, en algunos programas que ellos tienen. Entonces, también esa es como que una de mis metas que tengo ahorita a mediano plazo. Y una más, nada más para no abarcar, porque quisiera que preguntaran muchas cosas, ¿verdad? ¿Cómo ha sido para ti ser mujer, ingeniera química, y esa equidad de género que tanto buscamos? ¿Ha sido difícil, ha sido fácil ser mujer, o tu preparación eliminó las barreras? La verdad, sí, ha sido difícil, porque casi todas las empresas son con gente ya mayor que sigue teniendo desgraciadamente esa mentalidad un poco machista. Sí, siempre dicen, y hay, por ser mujer, pues no vas a ver. Pero tú dices, no, o sea, a mí nunca me ha detenido eso, y yo siempre les demuestro con hechos, por ejemplo, en mi caso, con números, con datos, que, pues no es por ser mujer, sabes menos que ellos, o sea, al contrario, te puedes, puedes hacer lo mismo que ellos, y yo creo que hasta un poco mejor. Pero sí, sí sigue siendo, yo creo que, un poco difícil, desgraciadamente, con la situación que vivimos en, en todo el país, pero, pues tampoco eso como que ha sido una barrera para mí, sino como que, yo siempre lo tomo así, ¿no? Todos esos obstáculos, o esas piedritas que, que a lo mejor luego te encuentras en el camino, pues irlo, irlo utilizando para, para seguir creciendo. Muchas gracias. ¿Un trabajo te ha dejado de formar una familia? Pues no, porque no es como que ahorita, esos son mis planes, pero, la verdad, sí es un trabajo flexible. O sea, por ejemplo, en mi caso, y con el jefe que yo tengo, luego, él nada, me dice, mira, yo quiero que me entregues esto cuando yo te lo pida, como lo hagas, donde lo hagas, ese es tu problema. Hay veces que tú dices, ah, pues hoy me puedo, me quiero salir a la hora de la comida, pero igual hay veces que dices, pues ni modo, me toca quedarme a trabajar con la computadora sábado y domingo. Sí, yo creo que ahorita en el, en el punto donde estoy, sí, sí se presta esa, esa flexibilidad. Claro que ya conforme vas creciendo, vas adquiriendo más responsabilidades, que, pues tal vez ya no, ya no te den tanto esa flexibilidad. ¿Preguntas? ¿Qué tipos de adversidades te han, se te han presentado mientras estudiaste? Mientras estudié, yo creo que también, lo que comentaba la profesora, eso un poco de, igual te llegas a encontrar maestros súper machistas que dicen, no, ay, es que tú por ser mujer, y así a mí me tocó un maestro que, ay, es que tú por ser mujer no vas a llegar tan lejos como tu compañero o cosas así. Esa yo creo que es una. La otra adversidad, yo creo que también a veces es, que en serio, hay veces que ya lo sientes tan pesado que te sientas, te quedas así como que sin ganas y tú, ya ni tú mismo te, te das ánimos. Y otra adversidad que, igual, pues entre tus compañeros, luego siempre hay quien te quiere meter el pie y está ese refrán que, pues tus amigos te quieren ver que te vaya bien, pero no mejor que ellos. Entonces, igual, pues es algo con lo que he aprendido a lidiar. Y yo creo que, que nada más eso, en cuanto a la escuela, pues, es como les digo, mientras ustedes quieran echarle ganas, pues igual a veces, aunque, pues nada más tengas para el pasaje y tu torta de tamal para la energía de todo el día, pues ya con eso. Mis papás estudiaron ingeniería en alimentos, igual en Campo 1. Y mi papá, no sé si sea lo mismo que a lo que usted aplique, pero va a las plantas y como que limpia el agua sucia, ¿no? Por así decirlo. Y a mí igual me gustaría estudiar algo sobre eso. Pero, este, igual tengo varias opciones entre varias carreras. ¿Usted cómo cree que sería la forma como de saber bien cuál es la carrera, si todas me agrada? Yo creo que debes mucho checar el plan de estudios y las materias que se den en cada una de las carreras. Por lo que tú me dices, te gustaría mucho, como igual, dedicarte al área ambiental. A lo mejor esa carrera de ingeniería en alimentos solo tiene dos o tres materias. Pero hay ingeniería ambiental que tiene igual, toda la carrera tienes esas materias, ingeniería química, casi la mitad de la carrera la tienes. Entonces, yo creo que es eso. Para decidirte, pues ya realmente, por una, checa el plan de estudios de cada carrera y ve que en realidad, pues todas las materias o la mayoría de las materias te vayan a gustar a ti. ¿Te imaginaste viajar por diferentes países? Y también, o sea, como dices, a veces te sientes agotado, te sientes cansado, te preguntas si en verdad vale la pena. ¿Qué era lo que a ti te impulsaba a decir, pues ya estoy aquí y tengo que seguir? Sí, cuando yo estaba en la prepa, pues, o sea, obviamente, y yo creo que a la mayoría no les gustaría viajar, salir, conocer. Siempre lo imaginaba, la verdad nunca pensé que lo fuera a conseguir tan rápido. O sea, sí, siempre decían, no, pues es que yo sí quiero llegar acá y hacer esto. Pero te digo, o sea, la verdad nunca pensé que fuera a ser tan rápido. Yo, la primera vez que tuve la oportunidad de salir del país fue al curso este que les digo que fue en Chicago y yo llevaba ni un año en la empresa. Entonces dije, no, pues, es como les digo, fue súper rápido porque hay gente que lleva años ahí y no ha podido salir. Y la otra que me preguntas, no sé, a lo mejor sonará tan absurdo o a lo mejor un poco tonto. Yo luego en mi iPod o en mi celular, o la verdad como que lo primero que yo veía al despertar, pues siempre a lo mejor era ese carro que siempre me quería comprar, ¿no? Entonces, ya cuando estaba súper alta, pues volteas a ver el celular o cualquier cosa así y lo ves ahí y dices, no, pues todavía me falta y por algo estoy aquí y dices, pues yo lo voy a conseguir. O sea, yo creo que eso a mí me ha funcionado. Te digo, a lo mejor es como suena como que lo más tonto, pero dices, no, pues a lo mejor ahora digo, no, pues es que quiero viajar acá y conocer esto. Igual lo pongo así en mi celular o en algo que vea constantemente. Cuando ya estés así como aburrido, fastidiado, pues siempre tienes el recuerdo ahí de que tienes un sueño y que en realidad tienes que hacer lo que estás haciendo para alcanzarlo. ¿Se veía la necesidad de estudiar otras cosas, digamos, otro idioma o algo relacionado con un taller? Te digo que así cuando ya estaba en la universidad solamente fue lo del idioma y pues ahorita sí tengo la necesidad de como echarle la leidita a cosas que tal vez no son de mi carrera. Te digo, a lo mejor un poco más administrativas, pero no, mientras yo estuve en la carrera, solamente pues me dedicaba a estudiar las materias que me daban ahí. Como te digo, o sea, al final, el último año, ahí los llaman paquetes terminales, que son como dos especialidades que tú tienes que elegir. Entonces yo elegí la ambiental y otra así súper chafa, que era ya nada más para pasar. Y no, nada más eso y el idioma. Aprovechen, no se queden con dudas. ¿Es muy demandada tu profesión en cuanto a la hora? Pues yo creo que sí, como le comentaba a tu compañero, sí hay veces que la tienes súper fácil de decir, no, pues hoy a mediodía me puedo ir. Y hay veces que sí le tienes que poner hasta más de tus horas laborales y cosas así. Y también hay muchas cosas que luego nos dicen los compañeros de trabajo. Ay, es que ustedes ni hacen nada y nada más se la pasan ahí metidos en la computadora y no sé qué. Pero pues en realidad estás haciendo números, cálculos, diagramas, que pues sí exigen un poquito de demanda a lo mejor. No tanto de actividad física, pero pues sí de estarle pensando y echándole coco. O sea, sí es un poquito demandante. Yo siento que, bueno, la verdad a mí se me ha hecho ligero porque me gusta mucho lo que estoy haciendo y en lo que me estoy desarrollando. Sí, creo que la pregunta iba un poco más por la oferta. ¿En el campo laboral? ¿En el campo laboral? No, mi carrera, la ingeniería química, como te digo, no es tan aplicada como a lo mejor una ingeniería ambiental, como una... O sea, que tiene un nombre tal cual, ¿no? Que es una de farmacia o cosas así. Creo que para un ingeniero químico es muy fácil conseguir trabajo en cualquier tipo de industria, por lo mismo que te digo que en la carrera no te encaminan solo a una vertiente, sino que te abren las ramas a todo tipo de la industria. O sea, yo tengo compañeros de la carrera que están en plásticos, en polímeros, en pinturas, en automotriz, yo que estoy en una papelera. O sea, sí es bastante amplio el campo laboral que como ingeniero químico puedes tener. ¿Ya no hay preguntas? ¿Están desaprovechando? Sí, miren, la idea precisamente es de que pues todas las inquietudes que tengan, que todas las dudas y las reflexiones que hayan estado haciendo ya como estudiantes próximos universitarios, pues ahora que nos acompañan jóvenes que ya pasaron por la universidad, que aún son jóvenes y recuerdan cuando estaban ahí sentados, pues que ellos tenían esas dudas, pero ahora quieren compartir esa experiencia con nosotros. No sé si alguien, si a mí me haces la pregunta que tiene. A ver, Salma. ¿Alguna vez dudaste o te arrepentiste de haber elegido esa carrera? No, yo creo que... No, yo creo que... No, porque en realidad, como te digo, siempre desde la secundaria yo creo que esas materias me gustaron y también me gustó la carrera por lo que les comento, porque es muy amplia y no te enfoca... O sea, así te da a lo mejor dos materias de ambiental, dos materias de alimentos. Y a lo mejor, pues ya si no me gusta alimentos, dices, bueno, pues ya no me gustó, pero nada más son dos materias. Eso fue, no, yo nunca me arrepentí. Tal vez solamente llegué a pensar en haber estudiado como que igual otra carrera, pero no como que arrepentirme de mi carrera. Pero entonces no estabas segura de escribir. Sí, es que era como que... Bueno, entonces no estabas 100% segura, pero era la opción que más me gustaba, ¿no? O sea, no sé si me expliques. Sí. Yo, por ejemplo, otras opciones que tenía era ingeniería civil o nada más. Sí, es que a mí también me llamaba mucho la atención cuando estábamos con el profesor Paco y que hacías los dibujos y todo eso. Eso me gustaba a mí también, un buen... Pero decía, no, luego la verdad porque mi tía a veces me ayudaba a hacer los trabajos o cosas así, pero dije, ah, pues en la ingeniería química también aprendes a diseñar equipos y todo eso y pues estás aplicando igual el diseño. ¿Alguna más? ¿Algo que quieras ver? No, pues, ¿cómo fue mi vida en la universidad? No, pues, ¿cambió mucho tu perspectiva que tenías cuando eras trabajadoriano? ¿Cómo entraste ya con más jefe en un salón? Porque, la verdad, teníamos una edad muy diferente a la ruta cuando ya estás ahí, ¿no? ¿Sí cambió mucho? Sí, bueno, la primera te digo, cuando yo estudié aquí la población, los alumnos éramos así como que menos entonces llegas y ya ves a un salón como con 60 gentes y, o sea, en la universidad ahí sí literal pues te dejan ser libres o sea, ya es muy tu bronca si entras a la clase o si te vas por ahí y yo la verdad, o sea, los trataba de combinar porque pues también me gustaba irme por ahí y todo eso pero pues sin perder de vista como que a lo que iba y sí creo que mi vida en la universidad fue muy, muy, muy padre por eso mismo que les digo o sea, a mí me gustaba mucho ir a aprender pero también decía, no, pues voy a ir a ver a mis amigos y el viernes nos vamos a ir a la fiesta o nos podemos ir a desayunar o cosas así sí es, a mí me gustó mucho te digo, sí cambia de como lo ves aquí y a lo mejor como te lo imaginas o como luego te lo hacen ver las películas gringas, ¿no? pero sí, sí cambia yo creo que cambia más en ese sentido de que allá eres muchísimo más libre y pues tienes de dos o te enfoques en el camino o igual llegas a perderte porque otra cosa que al menos tiene la UNAM ellos te dan un tiempo para terminar tu carrera todos ahorita los planes de estudio que yo sepa ya los cambiaron a ese plan entonces tienes tus nueve semestres y aparte te dan otros cuatro semestres y ya si no acabas tu carrera en esos cuatro semestres ya valiste y pues también muchos de mis compañeros ahorita ya valieron y con mucho a poco que avanzaron pues ya igual por lo mismo porque ellos sí se fueron que hay que jugar la baraja y todo eso y pues ya no se enderezaron ¿Quién le pegaron? a Marte en eso ¿Quién le pegaron? sí ¿Quién le pegaron? ¿Quién le pegaron? ¿Quién le pegaron? ¿Quién le pegaron? no, no todos quedan igual depende de pues qué tan demandante sea la carrera yo como te digo yo cuando salí de aquí presenté el examen de la UAM y el examen de la UAM y solamente me quedé en el examen de la UAM y pues ya dije no, pues mi espinita siempre fue a entrar a la UAM y ya así como medio año me compré mi yesa del CONAMAD y ya me puse ahí a estudiar y ya hice el examen y pues sí me quedé yo creo que sí es un poco complicado si no te preparas porque igual ahorita la demanda pues ya creo que se quedan fuera la mitad o más de la mitad pero pues sí si te pones a estudiar así un poquito desde antes y es que aquí lo difícil es que por ejemplo en la UAM te hacen examen como que nada más de las tres materias que vas a llevar ¿no? mate, física y química si es cuestión de ingeniería pero acá en la UAM no manches luego te preguntan cosas de historia que tú dices sí, cuando ni no híjole aquí yo aportaba así nada más poquito más no mucho pero te digo o sea sí es muy diferente yo la verdad yo sí me llegué a perder como que los dos primeros semestres que entré a la universidad fue así donde me iba a superma porque dices no manches o sea que ya no tengo quien me esté diciendo no te saltes de tu clase o no te vayas para allá o nada más es aquí pero al final es como te digo pues yo sí tenía presente de bueno voy a salir a cotorrear un ratito pero pues debo de regresar estudiar no me perdía los exámenes cuando te contaban las asistencias así pero sí o sea en realidad yo sí el primer año te digo mis calificaciones fueron las más bajas y todo eso porque pues me la pasaba ahí echando el desastre con los amigos porque sí sientes mucho ese cambio que tienes o sea desde una escuela que dices ah ya no voy a llevar uniforme y me voy vestido como yo sea yo de hecho hasta traía rastras el profe se ha de acordar que así salí de aquí y me hice mis rastras y todo loco que decía no ya no voy a tener quien como que me esté ahí regañando pero sí se ven de enfocar un buen y no perderse como que en el camino o sea te digo si sabes llevar las dos cosas está súper padre ¿cómo podrías calificar hoy que ya estás fuera tanto en la universidad como en el trabajo el trabajo del instituto porque no ha sido fácil mantener un nivel así precisamente porque ellos se quejan de que tienen que usar uniforme de que se les pide el cambio corto que se les pide un lenguaje que se les pide que estudien que aquí no se regalan calificaciones que es algo de que lo que nos distingue pero también la competencia de leal a veces nos pega ¿no? ¿cómo podrías opinar? ¿cómo te ayudó el instituto no la prepararía el instituto como tal a lograr todas tus metas? no a mí a mí me ayudó muchísimo y es algo por ejemplo que yo pues ya ahorita que estoy de este lado luego le digo a mi familia porque les digo pues yo aquí luego me portaba un poquito mal y la profesora Esperanza pues ahí estaba que hablándole a mi mamá o cosas así y siempre me traía no siempre los traen aquí como que en cintura y no pórtate bien y así y a lo mejor ahorita cuando estás ahí como dices ay cómo me molesta no pues que me dejen en paz no pero ya después dices es que en serio si ellos no me hubieran regañado así tal vez yo desde la prepa me hubiera perdido y pues quién sabe qué hubiera sido de mi vida tal vez me hubiera seguido estudiando me hubiera ido por ahí como si fueran los amigos y cosas así entonces yo creo que sí en esta edad que sea una escuela estricta que uniforme y que pórtate bien y así es algo importante y que a mí la verdad sí me ayudó mucho de hecho yo recuerdo y todavía tengo por ahí una postal que una vez me regaló la profesora Esperanza cuando se fueron de viaje a Real de 14 que me decía que yo tenía mucho potencial solo tendría que saber cómo aprovecharlo porque pues yo creo que aquí lo potencialmente echaba mucho desastre y no me di cuenta que el potencial pues lo tenía que encaminar a algo bueno ¿qué satisfacciones crees que te ha dejado tu trabajo en tu vida? pues yo creo que han sido muchas te digo la primera pues sí ha sido viajar porque igual vas luego te vas dos o tres semanas y pues toda la semana estás trabajando en capacitación pero pues te quedan libres los fines de semana y pues puedes conocer un buen de cosas yo por ejemplo cuando fui a Europa conocimos que Amsterdam que Alemania cosas así entonces eso es algo muy padre que a mí me llena mucho y la otra también es eso de que pues siento yo que a pesar de de ser mujer e incursionar en en empresas donde el 90% son hombres y solamente tú eres mujer y aún así he podido seguir adelante creo que esa es otra de las satisfacciones que a mí me deja mucho pues yo ahorita lo que te quiero decir es que te os mire demasiado porque me ha tocado ver por todas las piedritas que te atravesaste en tu camino y de verdad que el hecho de que te estés parada aquí pues a mí me llena demasiado de orgullo eres una persona increíble y pues eres muy compartida espero que siempre ay Dios de verdad espero que siempre seas una persona sumamente exitosa creo que igual respondiendo a la pregunta del compañero esa es otra otra de las cosas que a mí me llena mucho y me lo dice tanto mi familia como mis amigos que pues a pesar de lo que yo he logrado y lo que ahorita tengo yo siempre he sido pues igual sean siempre humildes porque yo a veces digo bueno pues de que te serviría tener tanto si no tienes como con quien compartirlo siempre a lo mejor pues lo poquito que tengas pero tengas con quien compartirlo pues eso eso te llena de mucha satisfacción muchas gracias Laura por la presencia y muchas gracias a todos ustedes bueno pues el centro de estudios universitarios del instituto de integración cultural preparatoria incorporada a la UNAM otorgan la presente constancia a la ingeniera química Laura Edith Mares Carmona por su participación en charlas universitarias con preparatorianos en el marco del 40 aniversario de la institución por la identificación del pueblo con su cultura Tultepec México 28 de agosto 2019 un aplauso no pues yo creo que como les decía al principio muchas gracias por invitarme y pues también quiero que que sepan que al final ustedes también han sido parte de todo esto que yo he logrado porque pues si no me hubieran regañado así es como les digo pues quién sabe si uno hubiera llegado hasta donde está ahorita ¡Gracias!